En esta jornada de conservación de suelos, la propuesta es ir un poco más allá de lo que normalmente hablamos, o hemos venido trabajando, investigando, de suelo que siempre fue más enfocado a la parte química y física. En los últimos años avanzamos integrándola con lo que es toda la biología del suelo, la microbiología y la biología del suelo. Es una jornada que integra la biología, el manejo físico, y bueno, hoy nos convoca a hablar de un suelo sano, hablamos de la salud del suelo, de un suelo sano. Lo que antes por ahí hablábamos más de lo que era calidad del suelo, hoy al incorporar los microorganismos y la parte biológica, hablamos en ese sentido. La intención es concientizar, mostrar lo que hacen nuestros investigadores, participar, transmitir, tenemos investigadores muy destacados acá en la facultad y en la universidad, entre esos hoy se encuentran presentes Mónica Boccolini, que en este caso es del INTA, pero también es ingresada de esta facultad, Camilo Vedano, que es un biólogo y trabaja en todo lo que es biología del suelo. Marcos Bongiovanni, con materia orgánica, y el profesor José Cisnero, que va a hablar en este momento sobre lo que es el manejo físico del suelo. ¿Esperaban esta cantidad de asistentes? Cuando nos propusimos esto, que fue en muy corto tiempo, lo pensamos ya en el marco del día de la conservación del suelo, que es el 7 de julio, fue como la decisión muy rápida y pensamos ojalá que podamos convocar una considerable cantidad de personas, pero no pensábamos que tantas. Tuvimos que cerrar ayer la inscripción porque ya estábamos sobrepasados en la cantidad de inscriptos y bueno, eso fue muy alentador, muy reconfortante para nuestro trabajo. Bueno, esto demuestra entonces que hay mucho interés y mayor conciencia por parte de productores, de trabajadores, para pensar en un suelo sano. Sí, de productores a nivel gubernamental también, hoy se encuentran presentes representantes del gobierno de la provincia de Córdoba, de la Mesa de Buenas Prácticas Agrícolas, de los consorcios de conservación de suelo, productores agropecuarios y muchos estudiantes, que también esto es muy importante en su formación, que en la formación tengan en cuenta no solamente el aspecto productivo de la agronomía, sino la conservación de los recursos.